Comenzamos el desarrollo de la sesión plenaria de hoy día 8 de septiembre de 2015 con el primer punto del orden del día de designación de miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la región de Murcia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 9 barra 2004 de 29 de diciembre de creación de la empresa pública regional radiotelevisión de la región de Murcia, corresponde designar a la Cámara a nueve miembros para cada legislatura entre personas de reconocido prestigio. La mesa ha reconocido las siguientes candidaturas de las que va a dar cuenta el señor secretario primero. Candidatura conjunta presentada por los grupos parlamentarios Socialista Podemos y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Presentan la candidatura de las siguientes personas al Consejo de Administración de Radiotelevisión de la región de Murcia. A doña Piedad Alarcón García, a doña María Dolores Jara Andújar, don Fulgencio Madrid Conesa, don José María Marín Martínez y doña Rocío Zamora Medina y don José Carlos Losada Díaz. Y la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular que proponen a las siguientes personas, don Pedro Rivera Barrachina, don Diego Avilés Correas y don Manuel González Sicilia. Las reglas aplicables a la votación serán las contenidas en el artículo 108.1.d del reglamento de la Cámara, según el cual, tratándose de nombramientos, ha de ser la votación secreta y mediante papeletas. Los diputados designarán o consignarán en cada papeleta una única candidatura o la dejarán en blanco. Y el secretario primero será quien realizará el oportuno llamamiento de los señores diputados. Se hará, como siempre, por orden alfabético. Y los miembros del Consejo de Gobierno votarán al final. Y, por último, lo hará la mesa. Doña Consuelo Cano Hernández. Don Jesús Cano Molina. Doña Isabel María Casalduro Jógar. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Doña Patricia Fernández López. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Doña Inmaculada González Romero. Don Rafael González Tobar. Don Juan Guillamón Álvarez. Don Antonio Guillamón Insa. Don Javier Iniesta Alcázar. Don Emilio Ibars Ferrer. Don Francisco Jógar Alonso. Don Miguel Ángel López Morel. Don Joaquín López Pagán. Don Joaquín López Pagán. Doña Presentación López Piñero. Doña Ascensión Ludeña López. Don Alfonso Martínez Baños. Don Víctor Martínez Carrasco Humán. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Doña Mónica Meroño Fernández. Don Juan José Molina Gallardo. Doña María Adoración Molina López. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Don Jesús Navarro Jiménez. Don Marcos Ortuño Soto. Don Juan Pagán Sánchez. Don Andrés Pedreño Cánovas. Don Juan Luis Pedreño Molina. Doña María Elena Ruiz Valderas. Don Miguel Sánchez López. Don Miguel Sánchez López. Doña Isabel María Soler Hernández. Don José Soria García. Don Antonio Urbina Llera. Don Antonio Urbina Lleregui. Don Oscar Urralburu Arza. Don Miguel Sánchez López. Don Miguel Sánchez López. Don Miguel Sánchez. Don Miguel Sánchez López. Don Miguel Sánchez López. Montalbán. Doña Rosa Peñalver Pérez. Voy a leer solamente para agilizar el primero de las candidaturas, ya que son presentadas dos candidaturas. Piedad al Alcón García. Piedad al Alcón García. Pedro Rivera Barrachina. Piedad al Alcón García. Piedad Alcón García 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 Piedad Alcón García